Y como lo prometimos, aquí estamos en el Detector de Mentiras con Óscar y Alexia. Josefina, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ahí estamos. ¿Adrián? Pues, chicos, ¿ya están listos para decir la verdad? Sí. Muy bien, Alexia, pues la primera pregunta. ¿Te viste con Óscar el domingo y lo besaste? Sí, lo vi, no nos besamos. Ok. ¿Qué dice el detector? Está mintiendo. Está mintiendo. A ver, Óscar. Besaste a Alexia el domingo. No, el domingo no nos besamos. Ah, el domingo no. No, o sea, sí la he besado, aquí salieron las imágenes, pero... ¿La has besado en la última semana? No. Josefina, está mintiendo. Estás mintiendo, Óscar, dice el detector. Creo que necesitan pinzitas ambos. Sí, le voy a poner sus pinzitas. A ver, Aleley. Ahí está. Muy bien, Alexia, te voy a preguntar, ¿estás enamorada de Óscar? Sí. ¿Qué dice el detector? Dice la verdad. Ahí está. Óscar. Óscarito. Veo cara de sorpresa en ti, ¿eh? Óscar, te hago la misma pregunta. ¿Estás enamorado de Alexia? ¿Qué dice el detector? Está mintiendo. ¿Está mintiendo? Está mintiendo. ¿Quiere quedar bien? ¿Quieres quedar bien, Óscar? No. No. Óscar, ¿has besado a otra mujer que no sea Alexia en el último mes? No. Ni siquiera me sabe Alexia en el último mes. ¿Qué dice el detector? Óscar está mintiendo. Ay, muchachos, muchachos. Ok, Alexia, te voy a preguntar, ¿fuiste al cine cuando estabas saliendo con Óscar y el hermano de Daniela te acusó? No. ¿Qué dice el detector? Lo siento, está mintiendo. Ay, muchachos. ¿Estás mintiendo, Alexia? No. ¿No? Pues el detector dice otra cosa. Daniela, te ves muy interesada. Estás levantada, ¿qué pasa? Es que no escuché la pregunta. ¿Quieres tú preguntar algo? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Puedo preguntar algo? ¿Me engañaste con Alexia? Óscar. No te pude haber engañado porque ni siquiera anduvimos. Sí, éramos novios. Entonces no. Me llegaste aquí, nos encadenamos y hicimos las preguntas. Sí, sí, el día que nos encadenamos, tú te besaste con el fotógrafo. Eso fue lo que pasó. Por eso fue que terminamos. Por eso fue que terminamos. Lo que teníamos. Oye. ¿Cuál fotógrafo? No mientas, Óscar. Creo que sí, sí. Yo te vi, yo llegué y por eso fue que está... A ver, Óscar, por favor. ¿Qué dice el detector? Está diciendo la verdad, Óscar. Está diciendo la verdad. Óscar, está diciendo la verdad. Dice el detector de mentiras. La pregunta para ti, Óscar, ¿engañaste a Daniela con Alexia? No. No. ¿Qué dice el detector? Está mintiendo. Alexia, te voy a preguntar a ti. ¿Tú has engañado alguna vez a Óscar desde que han intentado salir? No. ¿Qué dice el detector? Está mintiendo, Alexia. ¡Ay, muchachos! ¡Qué bonitos los cuatro! ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta de los amorosos? ¿Omar? Yo para Alexia. ¿Le tienes envidia a Daniela? ¡Ay, no! ¿Qué dice el detector? Lo siento, está mintiendo. Óscar, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Alexia? Alexia, ¿tú quieres preguntarle algo a Óscar? No. ¿No? ¿No te gustaría preguntarle, por ejemplo, si te ama? No. Óscar. Yo no quiero hacerle una pregunta. No, no quieres preguntar. Me parece que por ahí, Alexis, ¿Alexis quiere preguntar? Yo tengo una pregunta para Óscar. Daniela, tú, Daniela, ya preguntaste. Óscar, estuvo Alexis, perdón. Lo siento, es tu turno, vas a tener que responderme. Este, ¿no sientes nada, nada, absolutamente nada todavía por Daniela? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Claro que no. Josefina, está mintiendo. ¡Bum! Otra pinzita, Leleí. Sí, sirve. ¿Se me van a grabar? Claro que sirve. Claro que sirve. ¿Puedo hacer otra pregunta? A ver. No, Daniela, tú ya preguntas. Pamela. ¿Qué pregunta eso? Pamela. ¿Qué es esta de eso? A ver, esta es para Alexia. Cuando has estado aquí de amorosa, ¿estabas igual saliendo con otros chavos y besándote? No. ¿Qué dice el detector? Está mintiendo. A ver, la última pregunta de Michelle. Es para Oscar. Oscar, si Daniela te dijera que va a cambiar, ¿regresarías con ella? No, no voy a regresar con ella de ninguna manera, pero a ver, o sea... ¿Qué dice el detector? Oscar está mintiendo. Sí, estoy a eso. ¿Qué pasa, Oscar? No, me molesta esto, porque esto no es cierto, o sea, no sé qué esté pasando. ¿Qué te molesta? El detector de mentiras no miente. No estoy tan seguro, la verdad, pero bueno. ¿Por qué te quitas las pinzas? Porque yo no me siento cómodo con esta situación, pero bueno. A ver, Jessica, quiero preguntar, ¿Alexia era la del zócalo? No, Alexia no era la del zócalo. ¿Qué dice el detector? Otra vez está mintiendo. Ahí están las respuestas. El detector de mentiras no miente, pero te ve muy molesto, Oscar. Y te vuelvo a preguntar. Ok. Dímelo con el corazón. ¿Qué? Amas. ¿A Alexia? No sé si la amo, pero sí siento algo por ella. ¿Y por qué sigues en enamorándonos? Pues yo traté de iniciar algo con Alexia. La verdad, tenía miedo como enamorarme de ella y la salir lastimado. Y luego a ella le dijeron muchas cosas de mí, principalmente fue Daniela, a mí me dijeron muchas cosas de ella igual. Y nos peleamos, ya nos hablábamos. Y era como muy difícil verla. Todo era como muy complicado. Yo sentía como que me lastimaba mucho esta situación y yo también a ella a veces la veía mal. Entonces traté de alejarme de ella, a veces la semana pasada cuando pasó todo lo de que mi amigo Omar vino Andrea por él y los vi como muy ilusionados. Y después lo que pasó con Gonzalo y con Ana, también los vi como muy ilusionados. Yo como que no sé, empecé a pensar en Alexia y no dejaba de pensar en ella y la hablé y le dije que si la podía ver y fue el día, el domingo que la vi. Y pues no sé. Oscar, ¿te gustaría tener una cita con Alexia? A mí sí. ¿Sí? Alexia. O sea, fíjense la verdad, quiere tener una relación con Alexia. Alexia, ¿quieres una cita con Oscar? Es que la vez pasada igual fue lo mismo y no sé, igual salimos otra vez y después que me diga otra vez que no. ¿No crees que las cosas hayan cambiado? No sé. ¿Quieres una cita? Alexia, esta es tu oportunidad. y a lo mejor es tu última oportunidad. No sé. Oscar, si quiere. ¿Estás seguro? Por eso lo estoy diciendo. Alexia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se van de cita? Pues, señores, se van de cita. Tenemos una cita. Pero quiero recordarles. Pero quiero recordarles... Tenemos una sí, 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 cita. De cita. 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 ¿Qué tal, señores? Vamos a desconectarlos para irnos de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Enamorándonos tú y yo.